Música No deja de salirme así, no piensas en salir de aquí, no sé cuando estás en mí Música Ya que acaricien tus cabellos, regálame otro beso para descubrir el cielo Quiero caminar por la ruta de tu ser, y ser conquistador del territorio de tu piel Voy a navegar en tu figura, para desembocar en el mar de tu cintura Las almas de la cama, quédate una vida más, y todo es más hermoso cuando tú conmigo estás Música Dale, dale, suave en el lento, y vamos en el momento Dale, dale, suave en el lento, y vamos en el momento Dale, dale, suave en el lento, y vamos en el momento Música Todo te di, quise hacerte feliz, porque todo mi amor vivía para ti Todo te di, todo te di, en mí, en ti Tu dañaste, te adoraste, te alejaste de mí Y ahora ya no queda nada, no me vengas sin ganar Porque tengo un nuevo amor, que iluminó mi corazón De nada vale llorar, llorar Ahora me toca ganar, ganar De nada vale llorar, llorar Y marcha de bien, tu mal más mal Eres tú mi buen amante, desde ayer hasta hoy Para ti serán mis deseos de amar Mi buen amante, se convierte en el viento Que sopla mi pavor Música Sigue así Noche De brujas Eje No me gusta todo el tiempo sin tenerte junto a mí Sostenerme todo el tiempo abrazado solo a ti Ya es llegar la madrugada, ahora está tu mirada Tú me enseñaste a ser bien y sentirlo en mi corazón Y yo ando junto a ti sin detener el tiempo Sin duda no podré olvidar todo este momento Contigo yo soy feliz A tu lado yo soy feliz Nada ni nadie en el mundo nos separará No tienes corazón Me robas la ilusión De ser feliz Oh, 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 oh El tiempo aprendí Que no eres para mí Me hace sufrir Has llenado mi mundo de engaños Ladrimas, tristeza, desprecio No me voy Me voy De ti ¿Qué más quieres de mí? No ves que me estoy muriendo Y el dolor que tu amor me causó Prefiero morir Fue rojo en silencio Estando a tu lado fue un gran error Si no escuchas la palabra que jamás olvidarás Ya no eres la pequeña dulce niña que da atrás Un fuego que me quema cuando estoy muy junto a ti Te doy mi corazón, todo mi amor y mi pasión Recuerdo el momento que te hice el amor por primera vez Tu dulce inocencia y tu suave piel Hizo enloquecer Como me muestra el ser Como te quiero Noche, nunca Noche, nunca Rab Stanford Ponernarte Salir de tu cariño que me hace mal Veo Cada mil maneras para ser feliz, y todo lo que hago me recuerda a ti. Ni cómo arrancarte, ni cómo olvidarte, todo el inmenso amor y toda la pasión. Ni cómo arrancarte, ni cómo olvidarte, todo el inmenso amor y toda la pasión. Devuélveme el amor, dame una razón, devuelve los latidos de mi corazón. Devuélveme el amor, dame una ilusión, no me mates en vida, vuelve por favor. No me has de olvidar, no es fácil que decirme adiós, que ahora sí vives feliz, que encontraste alguien mejor que yo. Entenderé que no hay amor, pero dime qué hago yo con este amor, si yo no sé olvidar. Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti. Te voy a ocupar tu amor, si eres feliz, ven dímelo, si ya olvidaste por favor. Enséñame a olvidarte. Cumbia. Somos tan diferentes pero a la vez la envidia de gente Que no soporta que nuestro amor sea verdadero Hay una que otra vez que hemos discutido Pero es normal cuando se ama y con caso es ella y tanto ruido Sé que yo soy perfecto pero te digo a todo momento Que te amo tanto que eres la reina de mis deseos Pero quiero que sepas que eres más, mucho más Eres mi voz, eres mi fuerza, eres el beso que me das cuando despiertas Eres mi sol, eres mi luna, eres la niña que me lleva a la locura Lo eres todo para mí Y de suor me divina Noche Frutas ¿Por qué puedes decirte que tú me amas, deja de mentir? Tus palabras son veneno En tus ojos ya no veo la verdad Falsa, 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 falsa y mentirosa Eres mala, falsa, falsa y mentirosa Pero creo que tus palabras son venenosas Noche Cuántas veces te he llamado Cuántas veces te he llorado En mis sueños te he buscado Por tu ausencia me hace daño Tu sonrisa más extraño Nunca es olvidar Y nada que se compare A tu silueta por mi habitación Y si no tengo tus besos Te juro que yo muero de dolor Solo regresa ya Solo regresa ya Como una noche más Como una noche más Solo regresa ya Que tanta soledad No puedo aguantar Noche 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 Abrázame Despacito Sin censura Te desnudaré Vivamos el placer Amplétame Apriétame 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 Píocame Locura total Hasta el amanecer Música Desnudos Estoy tan pobre Desnudos Con la primera vez Desnudos Los cuerpos que se aman Fiel con piel Charruca Escúchame Hoy quiero desnudarte Beso a beso hasta sentir Como tu fuego se derrama sobre mí Escúchame Enredarte Quiero mil caricias Y mil noches de pasión De tu cintura ser mi fe, mi religión Todo el amor, sexo y pasión Escúchame Entrégate Entrégame Todo tu amor, todo tu sol Entrégame Iluminame la vida Entrégame Todo tu amor, todo tu sol Entrégame Iluminame la vida Y por siempre Por siempre Entrégame Cada latido de tu corazón Cada momento en que hagas el amor Subligarás que te ame más Que te ame más Entrégame Todo tu amor, todo tu sol Entrégame Iluminame la vida Entrégame Todo tu amor, todo tu sol Todo tu amor, todo tu sol Entrégame Iluminame la vida Y por siempre Por siempre Quisiera estar contigo y decir cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Te escucho y te sentirá Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Que no hago más Que no hago más Que no hago más que estar pensando todo el viento Que llega el día en que vuelvo a encontrar mi vida Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablar y ver Que me destino y me enamoré Y que muero por besarte y decirte Que me gustas, que te amo, que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sufrierte Que me muero por temerte Para siempre Para siempre Para siempre Te amo Te amo Para siempre Perdóname Ayúdame Dios mío Por favor No me dejes solo Que mi persona se aparta en dos Porque de verla lloro Migo para que me comprendas y entiendas Se roto mi alma en pedazos Que no tengo tu amor Perdóname Perdóname Que no me hagas sufrir y llorar por ti otra vez Perdóname Perdóname Estoy volviendo un movimiento por dentro Y no sé qué voy a hacer Solo quiero que me escuches Perdóname Perdóname Noche 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 Quiero ponerme a beber Un cigarrillo a fumar La mujer que mató mis sentimientos Ir a buscar Tú no debiste jugar Por mí con tu corazón Lo que has hecho con mi amor Juro que pronto vas a pagar No es mi triste No es mi llanto Es el lujo de un cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora y rosa que algún día se marchitará Flora y rosa que algún día se marchitará Se marchitará Se marchitará Se marchitará Noche, noche, noche Lucha de brujas Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Y tu cariño Está lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón Te ama y te adora Noche, noche, noche Noche de brujas Estoy sintiendo ahora Que me faltas tú No tengo tus caricias Tu piel al despertar No tengo tu sonrisa Y ya no tengo más valor Para decirte nuevamente Que me dieras tu perdón Y volverás Y volverás Y volverás Y volverás Porque tu amor No podrás encontrar Y volverás Y volverás Y volverás Porque tu amor No podrás comparar